¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos a ir duro! ¡Venga, tú eres débil al fuego! ¡Venga, tú eres débil al fuego! ¡El otro es débil al ácido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Dónde vas, dónde vas! ¡Relájate, relájate! ¡Venga, este está afuera! ¡Vale! ¡Hostias! ¡No, vale, no! ¡Tío, ¿qué ha pasado? ¡Tío, te he metido fuego antes, tío! ¡Muerte, tranquilo! ¡Venga, muerte con el fuego! ¡Tranquilo! ¡Ya no hay más! ¡Vale! Vamos a cargar munición aquí Cargamos munición aquí ¡Perfecto! Y esto... Es que tengo 7 todavía, tío Tengo 7 y solo me va a hacer 3 Gastándome los recursos con los que podría hacer 5 Así que prefiero No basarlo Por aquí, ¿qué? Las cositas Todos estos recursos buenos son Para hacer mejoras, para venderlos O para lo que sea A ver, cógeme esto de aquí A ver, coge... Sí, vamos a coger Medicina, tampoco nos va a venir mal Esto también me lo llevo Está lleno de pasta explosiva Vale, no sé para qué sirve la pasta explosiva Pero... Tendremos que echar un vistazo a eso, eh Porque si lo tenemos lleno Pasta explosiva ¿Para qué puede ser eso? Esto se hace de 2 en 2, creo Por cierto, es verdad Tenemos la lanzapicas experimental esta Vamos a probarla, ¿no? Hay que probarlo, tío Sí, 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 sí Es que hay que probarla Zonas de chatarra Vamos a investigarlas Ahí está Uy, con el hijo aquí Con cositas Me lo llevo Mira qué bonito el puente este Quizás esto está pensado para volver Puede ser O para venir como camino alternativo A ver Aquí está Aquí está el pedazo de inútil este Por cierto, hay sangre por todas partes Está aquí ahora mismo Mira, mira Para llegar aquí Pegarle un flechazo Y decirle a esta gente No, mira que se ha muerto Habría estado bien Habría estado bien Sí, hemos visto sangre por todo el camino Supongo que es suya Está medio muerto este tío Está consumido Muestrame el camino este anochecer Sol verdadero sobre mí Tú debes ser, Sabuhan Sol verdadero ante mí Muéstrame el camino este anochecer No El receptáculo debe estar vacío Para recibir la visión No necesitas una visión Necesitas cuidados médicos Por el camino he visto que algunas partes habían cedido ¿Es así como te hiciste daño? Mi dolor forma parte del ritual Estás muy herido Y a tu gente se le acaba el tiempo Observar este ave en Pestad no va a resolver nada No entiendes la profecía Cayó aquí el lector No entiendo por qué a veces que se Como que se va a dejar el audio Cuando están hablando Ha empezado hablando bien Pero después ha empezado a escucharse más bajo Bueno, este tío es tontísimo Bueno, como todos los que creen en religiones Eh... Es tontísimo Pero vamos a... Vamos a ver qué... Qué información le podemos sacar Voy a preguntarle por la herida ¿Qué le ha pasado? ¿Tiene un pulmón perforado? Casi es mejor dejarlo que se muera aquí, ¿no? Madre mía esto, tío Madre mía esto, tío Si te quedas sentado, ¿crees que el sol te mostrará algo? No 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 Sí. Esa es la explicación lógica. Gracias, Aloy. Veo que tú no eres gilipollas. Aloy, yo le pegaba ya un tiro, ¿eh? Un flechazo ahí. Y coger su corazón. Eh... vale. Desliza hacia arriba para que el Hath al completo sume este temporalmente. Ya, ya. Sí sé cómo va a funcionar esto. Vale. Eh... hay un enganche ahí, ¿no? Un corazón de Aventestad servirá para alimentar a todos los refugiados que esperan abajo. ¿Y propone rezar y sufrir una insolación? ¿Por qué todos los sacerdotes creen que la fe ciega es la respuesta a todo? Grande pregunta que se hace a Aloy. Ya no solo para este mundo, sino para el mundo real, ¿no? Para el mundo real incluso es aplicable esto que dice Aloy. Zona descubierta, torre de señales. Zona de señales. Torre de señales. ¿De señales de qué? Zona de señales de radiofrecuencia, a ver. Voy a cargarme esto, a ver si... Eh... Uy... Ojo de metal de los antiguos y peces de agua salada. Peces de agua salada, cinco. Pero, ¿y esto qué es? ¿Cómo que peces de agua salada? ¿Han encontrado peces ahí o qué? Campanilla de los antiguos. Bueno, campanilla de... También llamado llaves. También llamado llavero. Llavero con llaves. Vale. Uy, ay, ay, ay. Esos... Esos otra... Esos otravesamientos que hace ahí del brazo. Vamos a hacer como que no los hemos visto. No se puede cargar. ¿No puedo romper ese barril? Pues nada. No se puede, no se puede. Todo aquí se puede y no hay nada. Es... Rey, ¿no? Sí. Espérate que me ha metido ahí, abajo. Probablemente. ¡Hostias! Equivocado de botón. Equivocado de botón. Y hay que descolgarse, ¿no? Sí. Sí. Y aquí está la Mempestad. Bobina de daño por terriba más 15% y el corazón de Mempestad intacto. Se hará refugio con lo que saquen por el corazón. Y no les vendría mal comprar ropa y comida. ¿Desde aquí a dónde abajo? Ah, pero se iba a llegar abajo del todo. Creo que no. Me toca bajar a mí a pata. Mira, a mí me dice que el Sabohar este está muerto y... Y es un problema, ¿eh? No sabes. Uy, uy, uy. Está con la cabeza muy baja, ¿eh? Uy. Uy. Ya, eso es que se veía venir, se veía venir. Pero se estaba... Se estaba desangrando. Se dice a Aloy que tenía un pulmón... Un pulmón perforado. Oye, ¿por qué está Aloy que no para de toser, tío? ¿Qué pasa, Aloy? Supongo que este camino de vuelta. Sí, sí. Supongo que este es el camino de vuelta. Nada, ¿no? Porque para bajar es un poco a lo bruto, ¿no? Sí, parece que sí, que es un poquito a lo bruto para bajar. No me preguntéis por qué no me he hecho daño, ¿eh? No me lo preguntéis porque no lo sé. Igual había una forma de bajar más fácil. Yo he bajado a lo bruto. Y sigo vivo. Antes a la del crepúsculo. No, ¿qué? Lleva la paciencia. Yo le di a ese ave empestad. Sus piezas son mías. Me da igual si os ponéis delante salvajes Nora o pulgosos carjas sombríos. Me lo llevo. ¡Ay! Quien lo encuentre se lo queda. Le decimos esto, ¿eh? Si mal no recuerdo, la ley dice que los restos pertenecen a quien primero se haga con ellos. Esa persona aquí soy yo. ¿Verdad? ¿Cogiste el corazón? Yo abatí a la venpestad. ¡Yo! ¿Me equivoco? Tienes razón, jefe. ¡Basta, Luke! ¡Cállate! Vale. Tú ganas. A mí me va bien. Tampoco es que me haga falta. Pero esta gente está muy necesitada de ayuda. Vamos, chicos. A cadena chirriante. Necesito un trago. No, ya no voy a tomar más, ¿eh? Lo siento, Lokasha. Sabohar no va a regresar. Se ha ido. Sé que es duro. Pero vuestro pueblo necesita otro líder. Id a cadena chirriante. Hablad con la forjadora y dadle... el corazón de la venpestad. Ella cuidará de vosotros hasta que podáis poneros en marcha... y hallar una senda. Haré lo que pueda, Alor. No hay otra opción. No, la verdad que no. Toma. Por favor, aceptalo. Es poca cosa. Pero espero que te pueda servir. Ojo. Que verdad. A cadena chirriante. No sé qué me ha ganado. Vale. Dos puntos de habilidad que tenemos, chicos. Estamos ya a nivel 8. Cuatro puntos de habilidad aparece en total. Cintura facial desbloqueada. Erudita Karenja. Vale. Vale. Ahí no van a salir cositas, ¿eh? Vale. No vamos a... Tengo que volver a... No, no hace falta que vuelva a cadena chirriante. Ya me lo han dado como completada. La perseverante. Hostia, mira. El recado de la perseverante. Vale, nivel 32. Esto es para el final del juego. Vale, tengo que conseguir las marcas del clan del desierto, de las tierras bajas y del cielo. Vale. Con esas tres marcas podré enfrentarme a la perseverante o, bueno, podrá enseñarme o lo que sea. Mira, y como recompensa, más uno en daño de lanza, ¿eh? Está interesante eso. Eso lo veremos a futuro, no ahora. Esto, por cierto... Esto aparece aquí, pero esto está ya completado. Esto de fosos de lucha, ahora con el jefe de arena. Esto está hecho ya. Pues supongo que será algo que se puede repetir en cualquier momento, por eso te parece. Vale. ¿Y qué tenemos ahora para hacer? Pues la secundaria de los colmilludos, que además la teníamos aquí al lado. Lo hemos visto antes, de hecho. Lo hemos visto antes que a la hora de subir... Había dos caminos. De hecho, mira, aquí es el cruzo. Nos hemos encontrado al colmilludo de ahí. ¿Qué se ha cargado estas máquinas? No sé, pero yo... A ver... Yo me llevo los recursos, ¿eh? A ver. No sé si nos hacía falta algo de jabalí. Pero yo... Yo lo mato. Vamos. Y no es que me mata a jabalí por ser un jabalí y a los demás no. A los demás no los mato porque no los veo. Y aquí tenemos un mapache. ¿Me hace falta algo del mapache? Por lo menos, ¿eh? Solo me ha dejado el carnet. Mal asunto. No hay ardillas, tío. Necesito ardillas también. A ver. Hola. Vale, este deja algo verde. Verde es... Diente intacto. Una pierna. O no sé yo qué es. Y todos estos árboles derribados. Como si hubiera habido una estampida. Los colmilludos salieron de aquí. Pero... ¿Cómo? Ojo. ¿Será un caldero esto o qué? A menos. Que esta cueva lleve fuera de la intimidación. O que aquí haya un caldero que está fabricando estos... Peñasco partido. O sea, me interesa esto, ¿eh? ¿Dónde queda? Investiga la mina. Hostia, tiene un rollo esto así siniestro, ¿no? ¿Esto qué son? Augurio brillante medicinal. Las viejas vías se han derrumbado. Parece recién. No voy a ir por ahí. No voy a ir por ahí. Estos me llaman así. Así que miedo. Estos quedan bien atrapados. Me ocuparé de ellos antes de echar un vistazo. Vamos allá. 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 He puesto todo de mi parte. Me voy. Si quieres, Plac... No, no, no. Hostia, no me jodas No me jodas No sé en qué momento Hostia Joder, es el cable Me he rayado por una mosca Que no sé en qué momento He silenciado No sé en qué momento he silenciado No sé en qué momento he silenciado Bueno, no lo sé No lo sé Pero los hombres de Ulbun Estaban usando explosivos En los túneles de dentro Pero qué barbaridad Le dije que no merecía la pena arriesgarse Esos túneles se extienden durante kilómetros Incluso más allá de la intimidación No me digas que Ulbun abrió un pasadizo al otro lado A base de explosiones Quizás Sí Es posible De ser así Necesitamos confirmar Es una Una Investigación tan exhaustiva Conducida por la Redentora Vale, yo estaré atenta Vale, sí Ya no te voy a preguntar nada más Oye, chicos De verdad No sé cuánto tiempo he estado silenciado El micrófono Espero que no mucho Espero que no mucho Bueno, vale Parece que hemos terminado esta misión secundaria Bueno A la espera hasta que la embajada haya terminado Hostia, qué guapo esto Hostia, te voy a dejar la secundaria ahora a la espera Qué guapo, ¿no? Está guapo, está guapo Eh... vale Pues... ¿Y ahora qué? ¿Has conseguido más coleccionales? Vamos a ver Qué me está marcado aquí Como nuevo No tengo ningún coleccional además Esto está rayadísimo Esto está rayadísimo Bueno Eh... Lo siento si me he quedado mucho tiempo silenciado Eh... ha sido porque ha entrado mi hermano aquí No sé si... Es que no sé en qué momento He silenciado ni... No sé, no sé No sé, tío No sé He ido a mirar Cuando me he encontrado al tío este He dicho Hostias, estoy silenciado Espero que no haya sido mucho tiempo Pero evidentemente Como comprenderéis No voy a repetirlo Porque no sé ni qué punto ha sido Ni tampoco han sido más de cinco minutos Bueno... Vamos... Sí, vamos a la embajada Por fin vamos a continuar con la historia Sí Que sí, sí Ya era hora, ¿no? Ya era hora Seguro que muchos de vosotros Se irí ahí diciendo Venga ¿Cuándo se va a ir este hombre a... A continuar con la historia? Bueno, pues ahora no vamos a ir a continuar con la historia ¿Te parece bien? Espero que sí Porque no hay... No hay más historia, ¿sabes? Es que no hay más No hay más, no hay más, de verdad No hay más Ya poco se puede hacer A ver, por aquí Tenemos bobinas Que podemos hacer ¿Esto qué es? Aumentar el daño contra los enemigos derribados No te creas tú que es gran cosa, ¿eh? No te creas tú que es gran cosa Y de momento al resto no le puedo poner bobinas Es verdad que quizá tendría que haber pasado por el banco de trabajo Pero ya lo haremos ahora cuando lleguemos a... A luz para el día Lo haremos cuando lleguemos a luz para el día Lo de mirar... Lo de mirar el banco de trabajo Bueno, tenemos que atravesar por aquí varias zonas Mira, por aquí me marca que si piel de mapache Que si no sé qué Mira, aquí hay terrenos de caza Que eso también estaría interesante hacerlos Eh, no me gusta que las hogueras no se marquen en verde, tío No me gusta, tío Porque yo recuerdo que en el anterior juego Las hogueras se te marcaban en verde una vez las... Una vez pasadas por ellas Y ahora no se te marca en verde, tío No me gusta eso Bueno Vámonos a luz para el día ¿Llevo 30 minutos? Sí ¿Voy a la luz para el día? Sí ¿Se va a hacer el piso que va a largo? Probablemente Probablemente Pero me apetece ir a luz para el día Me apetece no dejarlo aquí He que ir un poquito más Bienvenida a Forastera Bienvenida a Forastera Bueno, bueno, aquí están nuestros amigos los Oseran Los hemos visto antes Eh, lugar de en vestidores Por aquí delante también 60 metros Esto es... Aquí ya, ya Ahí están los en vestidores Hola Me han visto Ya, ya Pero... Pero da igual Da igual, da igual Da completamente igual Y luz va al día Mira, lo tenemos aquí delante No estamos muy lejos tampoco El último lugar, eh Quizá indique eso Quizá te estés tirando un tremendo triple Dale No creo que se ha tirado un triple Bueno, sí, sí Se está tirando un triple Pero... Pero es un triple que va a entrar Es un triple que va a entrar Vamos a ver Pues aquí yo ya estoy viendo Misiones Misiones secundarias Más misiones secundarias Van a esperar Van a esperar Vale, van a esperar Y yo lo primero que voy a hacer Va a ser hablar con quien tenga que hablar Con quien tenga que hablar Ya nos preocuparemos ahora De hacer mejoras Y de no sé qué Y de las misiones Estas secundarias que hay Ya nos ocuparemos Ahora mismo Sí, se le ve un poco tocado, eh Caballeros Es nuestra señal Un poco de relax Te diría que nos acompañaras Pero ¿Quién salvaría el mundo? Deja que lo adivine Tienes prisa, ¿verdad? Así que... Lo que quieras Pídelo A ver Vamos a preguntarle a él ¿Qué tal le ha ido a todos? ¿Qué tal va todo? Desde... ¿Te fuiste en silencio? No está mal La vanguardia es fuerte Ayudamos a Abad Tras la batalla con los Eclipse Tardamos un mes En ir a enterrar a esa Cuando volví Tuve que hacer De niñera de Boatis En su camino A la embajada Pensé que sería pan comido Pero la cosa se torció No tuviste la culpa Te engañaron Un par más Y te creen ¿Eres a qué? Darle sepultura a Ersa Como... Queríais Ersa, hermano de Eren Que murió Sí, sí, claro Vino mucha gente A darle el último adiós La mitad le debían un favor Y... La otra mitad Sus vidas Todos acabaron borrachos Fue el enterro más escandaloso De la historia Me habría gustado eso Y tanto Y tanto No había quien le ganara bebiendo La embajada Sí Vamos a preguntarle por la embajada ¿Qué sabes de la embajada? No, no mucho Abad está empeñado en que se celebre Quiere firmar la paz con... Los de Nath Pero por lo que he oído No les va mucho la diplomacia Prefieren que sus armas hablen por ellos Si vas a ir a verlos Prepárate Las cosas pueden ponerse feas Lo tendré presente Muy bien ¿Y Luz o al día? ¿Qué? ¿Qué sabes de este lugar? Nada bueno Aquí trajeron los Kaya A los prisioneros Que hicieron en los asaltos rojos Ah, qué bien Los acabaron de esclavos El resto en el anillo del sol de Meridian Los sacrificaron Así es Los de Nath Lo destruyeron Cuando expulsaron A los Kaya No los culpo Ahora Abad paga A los Oseran Para reconstruirlo Pero siempre estará manchado De sangre Aunque lo levanten de nuevo Bueno Tengo Que irme ya No voy a impedírtelo Pero ¿Estás segura? Ah Salvar el mundo Es demasiado trabajo Para Perenda Sí, bueno Al menos lo he intentado Lo que quiero decir Es que Si alguna vez me necesitas Sé dónde encontrarte Y espero que estés sobrio No cuentes con ello Cuidado ahí fuera Aloy Aloy es Aloy es la rompecorazones Le dice la rompecorazones Que diría Daddy Yankee Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Anda Vamos a dejar este episodio aquí Hemos llegado justo a los dos al día Hemos visto a Eren Y se va a celebrar La embajada Llevamos aquí 30 episodios para la embajada Pues eso Se va a celebrar La embajada Después habrá que Estarán una hoja Están mis visiones Antes de irnos aquí De Luzbaldía Pero bueno Primero la embajada Primero la embajada Que llevamos mucho tiempo ya Con misiones secundarias Y con historias de estas Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Chao Game over Game over Game over